Academia de Música Mi Contrafa. ¿Cómo están? Yo soy Cintia Black Cat. Estamos hoy en Karma Music, en el estreno, en la inauguración del museo en Bolívar 42, aquí en la zona centro, por parte de Karma Music. Y es un concepto bastante interesante porque sabemos que, bueno, hay muchos modelos de guitarras que estamos esperando probar, que tenemos dudas de cómo suenan y afortunadamente este es un espacio donde podemos ya simplemente resolver todas esas dudas. Ustedes pueden asistir aquí a Bolívar 42 y pueden checar una amplia variedad de modelos, tanto de ESP, Jackson, Fender, Gretsch. Pueden tocarlos porque ya saben que aquí en el centro resulta ser de repente un poco complicado eso de tener contacto con los instrumentos musicales. Aquí en Karma Music podemos hacerlo, podemos checar el grosor, podemos checar el sonido, va a haber amplificadores para que podamos probar también los sonidos distintos que nos dan con la marca y la guitarra que estemos escogiendo. Entonces vamos a tener posibilidad de comparar los sonidos que estamos buscando y la comodidad también que tanto nos hace falta. Aquí podemos observar un poco de las cosas que tenemos. Aquí están unos bajos Fender, unas Stratocaster también por la parte de la marca Jackson. También tenemos una pequeña reseña sobre los artistas que usan estos modelos. Aquí abajo tenemos una reseña, por ejemplo, aquí está la Gretsch, que es el artista Tim Armstrong de Rancid. Tremenda banda de punk con la marca Gretsch. Aquí también está CQR para que veamos todas las especificaciones del instrumento que estamos reseñando. También aquí tenemos, obviamente, marca Jackson. Esta es una modelo soloista de Chris Broderick, marca Jackson de Megadeth. Bueno, ahora Ix Megadeth. Por el otro lado también tenemos esta guitarra que es la Jackson serie X, que es precisamente la que está ahí. Y ahorita la vamos a tocar, que es de espejo. Es un modelo como curioso. Está padre. Ya pronto también estaremos reseñándolas. También aquí hay otro modelo que es la Crackle, que de hecho en algún momento una de las reseñas que hicimos en la NAM 2019 también ahí estuvimos dando un poco de los especs. Esta es una RR24 serie Pro, modelo Randy Rhodes, madera de tilo con acabado negro brillante y agrietado color rojo, con pastillas claramente Seymour Duncan, que ya sabemos que somos consentidos de la marca. 49 SH-1NJB, TB-4, hardware Jackson, seal, diecast, color negro, puente Floyd Rose, de serie 1000, double locking, trémolo y clavijero en diseño Reverse. Ya saben que tenemos aquí esta diferencia, por ejemplo con esta que es la Crackle y esta que es una soloista. Ahí se ve la diferencia en el tipo de maquinaria y pues la distribución que ya sabemos que tiene que ver mucho con la afinación de la guitarra. De este lado también tenemos una versión de Christian Andrew, de Gojira. Es una Randy Rhodes, que también estaremos haciendo las especificaciones en un futuro. De este lado también tenemos una, ah creo que de esta ya también tenemos, esta es una Jackson Dekka 2X serie X de cuerpo Dinky, madera de álamo con acabado color blanco brillante Snow White, pastillas Jackson High Output, Home Bucking, hardware Jackson, seal, diecast, color negro, puente Floyd Rose, special, double locking, trémolo y clavijero en diseño Reverse. Entonces digo claramente aquí hay una amplia variedad, también tenemos los bajos y guitarras de la marca LTD, modelo bajo eléctrico LTD serie F con cuerpo de caoba, color negro, terminado satín, pastillas SB4N, SB4B, ecualizador activo de tres bandas ABQ, tres afinadores y puente LTD, design. Aquí también tenemos unas guitarras también modelo LTD y también las custom, por ejemplo esta de Bill Kellinger de Mastodon, es una modelo LS Sparrow Hawk Black de la marca LTD. Aquí también está bajo eléctrico de cinco cuerdas LTD serie D con cuerpo de caoba, tapa de álamo, anudado, color natural, con sombreado negro, black natural burns, terminado satín, mástil de arce de siete piezas, pastillas SB5N, afinadores Grover y puente LTD. Tenemos también aquí como fotos, se van a estar haciendo reseñas de diferentes artistas, tanto nacionales como internacionales, porque sabemos que los artistas nacionales también tienen su peso en esta industria musical. Y bueno, aquí también tenemos a Riva Mayers con la banda Code Orange, también marca LTD. Oliver Riddle de la banda Rammstein, marca Sandberg. Aquí también está otro de la banda Rammstein con Richard Cruz, con ESP, con un modelo E, un IRC-1. También bastante interesante esta guitarrita, ¿no? Está un diseño interesante. Por otro lado, aquí está la marca ESP, guitarra eléctrica ESP Eclipse, con cuerpo de una pieza de madera de caoba, tapa de maple flameado, color natural, con un sombreado negro, pastillas MG, 57TW, 56TW con split coil, puente y maquinaria goto, strap locks, dun lock y estuche rígido incluido. Aquí también está la Gary Hall de la banda Slayer, con un modelo LT-H600 Black, marca LTD. Bastante bonita la guitarra, también estaremos haciendo ahí algunas reseñas. No olviden que ustedes pueden venir y probar estas guitarras. Este es un concepto que realmente es como nuevo en todo lo que es el concepto de las tiendas del centro. A veces podemos saber cuáles son las guitarras que queremos, pero no podemos tan así probarlas. Yo puedo asegurarles que pueden venir hoy a Karma Music y definir cuál es su comodidad, cuál es por qué, el por qué. Ya tocando los instrumentos pueden saber cuáles son las comodidades y cuáles son las características que les pueden acomodar a sus necesidades. Aquí también tenemos una LTD modelo LAROW, 1000W, LAN, guitarra eléctrica LTD serie AROW, 1000, cuerpo en madera de caobar, color azul violenta, palo de Andrómeda, terminado satín, pastillas MG8581, que creo que son activas. Sí, aquí está. Puente Tone Bros Locking Tom y afinadores LTD Locking. Si nosotros nos vamos acá adentro, de hecho podríamos venirse para acá de una vez para que ya no se diga que no hemos terminado con toda la... Aquí está la sección de guitarras electroacústicas y para que no nos quedemos así con las ganas de tocarlas, pues podemos tener aquí este espacio donde podemos sentarnos cómodamente a tocar todas esas guitarras que tanto nos están llamando la atención. Con un servicio único por parte de Karma Music, en el cual, pues la verdad, podemos tomarnos el tiempo para decidir si la guitarra o no es la adecuada para los requerimientos que necesitamos. Vénganse a dar una vuelta aquí a Karma Music Museum Shop Bolívar 42 en el centro de la Ciudad de México. Pueden asegurar que pueden tocar estas guitarras que tanta curiosidad nos dan. LTD, Gretsch, Fender, Jackson y tomar la decisión adecuada. Obviamente las Taylor también, para lo que sea que sea nuestro requerimiento. Yo soy Cinta Blacat, estamos aquí en Mission Shop Karma Music Bolívar 42 y bueno, vengan, los están esperando.